El Cuentas Cuentos Basado en un antiguo cuento popular alemán Para que podáis entender desde el principio el exacto contenido de esta historia Dejadme que os muestre el destino a través de este anillo Aquella señorita quien le sirva este anillo se convertirá en reina, decreto real ¡Qué afortunada pensaréis! ¡Oh, no! Cenicienta Había un rey que tenía tres hijas, dos eran malas y una era buena Tras muchos años de viuda edad la única alegría del rey era el orgullo de ser padre Pero sus hijas crecían y pronto tendrían pretendientes, pronto se quedaría vacío el palacio Debo encontrar una esposa que me consuele, pensó el rey El anillo de bodas había pasado de reina a reina, de dedo a dedo a través de los tiempos Solo cuando el anillo encontrase dueña podría casarse ¿Cuántas damas deseen casarse con el rey? Deberán acudir a palacio a probarse el anillo ¿A la fortuna de la novia? ¿Qué se va a casar? No puede casarse, ya es muy viejo, casi está a punto de morirse Yo no lo encuentro tan viejo ¿Qué? Ya está esa murmurando ¡Qué horror! ¿Sabes lo que va a pasar? Habrá alguna arpía a quien le sirva el anillo, la hará a su esposa Él se morirá y ella se quedará con todo ¡Eso es lo que va a pasar! Cuanto más se amargaban ante la perspectiva de una madrastra Mucho más crueles se mostraban con su hermana tenicienta En cuanto el rey y su padre salían de palacio La ridiculizaban, se burlaban de ella, le daban mil tormentos y la mataban de hambre ¡Estás muy gorda! Hasta le quitaban la comida del plato ¡Qué hermanas más malvadas! ¡Muy malvadas! Pero no habían tenido en cuenta sus amigos, los animalitos que vivían en los bolsillos de cenicienta Debajo de su cama o encima de una silla Cuando volvía a su habitación la encontraba siempre llena de almendras y toda clase de frutas deliciosas Padre, que te amamos de menos Hemos llorado todas las noches, ¿ves mis ojos irritados? Sí, no lo niegues ¿Encontraste esposa? No, es un anillo muy extraño, no le sirve a nadie Es el destino ¿No estará de Dios? Tal vez, no lo sé No necesitas esposa teniéndonos a nosotras ¿No te basta con nuestro cariño? Es cierto, es cierto Y vuestra hermana Ah, qué sé yo Coqueteando con los guardias, implándose a comer Bien, la siguiente Ya verás cómo le sirve a alguna ¡Qué desastre! La reina deberíamos ser nosotras ¿Las dos? Pues claro ¿Y si el anillo te sirviera a ti? O a mí ¿Qué pasaría? Ya basta Sí, basta, basta Es que no pueden darse más prisa ¡Échenlas de aquí! No podría casarse con nosotras Pero entonces, tampoco se casaría con nadie Todavía mejor Vamos ¡Uy! Está muy grande Mira, a ver tú Tus dedos son más cortos No es cierto Se me ha encajado No sale Tienes que hacer algo ¿Qué? No me corre la sangre ¿Por qué os ha dado algo? ¡Se me está hinchando! ¡Ayúdame! ¡Vete! ¡Márchate! ¡Corre! No, déjala Ella es más bañosa que nosotras ¡Ven! Hola, hola Hija mía ¿Estáis bien? Sí, padre ¿Entonces a qué venían esos gritos? ¿Qué gritos, padre? He oído gritar en este salón Estoy seguro ¡Cógelo! ¿Qué pasaba? Y entonces la Cenicienta hizo algo de lo que se tendría que lamentar Obedientemente se agachó y... ¡Horror! Se inclinó y en qué mala hora se apoderó del anillo real Y se lo puso en el dedo para ponerlo a salvo ¿Qué? Así fue ¿Dónde está el anillo de vuestra madre? Ella estaba jugando con él, padre Sí, y nosotras no queríamos No es cierto No es cierto ¡Tú no te metas! ¿Pequeña? No es cierto No es justo ¿Qué es eso? ¿Qué ocultas ahí? Te has puesto el anillo ¡Le sirve! ¡Le sirve! Le servía Tan pronto como sucedió esto, corrió la noticia por todo el palacio Gritos por los corredores A la hija del rey le sirve el anillo No puedo casarme con mi padre Debes cumplir la ley Debo cumplir la ley No puedes casarte con tu padre No puedo humillar al rey Pero no puedes casarte con tu padre ¿Y el anillo? El anillo Es el anillo Señor Así lo dicta la ley El anillo encaja en el dedo de vuestra hija Debéis casaros Entonces me cortaré el dedo ¿Por qué tuviste que jugar con él? ¿Por qué lo cogiste? ¿Por qué la ceremonia cuando debe celebrarse? Tan pronto como esté todo dispuesto Entonces buscadme un vestido de suave seda De color de luna No me casaré hasta que lo tenga Muy bien Se os buscará ese vestido La afligida princesa con sus amiguitos Preparaba un plan Tramaba un ardid Encontrar un vestido así llevará tiempo Mientras tanto tenéis que ayudarme todos Es precioso Ahora necesito una seda con adornos de plata Como si fueran estrellas Para mi truso ¿Dónde podremos encontrar una seda así? Haced lo que os pide Adornos de plata que brillen cual estrellas Y de nuevo los hombres del rey recorrieron el país En busca de tal vestido En la habitación de Cenicienta Se confeccionaba otra prenda más maravillosa Más mágica Es precioso Precioso Son como estrellas Majestad El consejo está esperando El pueblo se impacienta ¿Cuándo os desposaréis? Hija Este vestido será para el banquete El primero para el desfile nobcial Pero ahora necesito otro para la iglesia Ha de ser dorado Dorado cual sol Traedme ese vestido Y al día siguiente será la boda Dorado Decís dorado cual sol Buscad ese vestido Y al día siguiente tendréis boda Dorado Estúpida Y mientras los astres confeccionaban un vestido con tela de oro puro Cenicienta permanecía encerrada en su habitación No volvió a aparecer Allí solo entraban sus animalitos Revoloteando y correteando de un lado para otro ¿Princesa? Sí Os he traído un vestido no visto jamás por nadie Es deslumbrante Cien manos lo han tejido con oro Es lo que yo pedí Muy parecido al sol La boda se celebrará al amanecer Al amanecer La boda Al amanecer No pueden No pueden casarse Bueno Esa era la ley La joven tenía los tres vestidos que había pedido El anillo le encajaba El festejo estaba preparado El momento se acercaba Escucha Tañen las campanas Las calles están llenas Pero la habitación de Cenicienta permanece silenciosa Alteza Salid El rey os espera Sí Era Cenicienta Una extraña criatura peluda y con plumas Pues tal era el plan que había tramado con sus amigos los animales Aquella desdichada Huía de allí dejando todo su pasado Sin conocer Como nadie conoce El futuro Que la esperaba Dos años después Una pobre criatura peluda y con plumas Ofrecía sus servicios en la corte de un rey Y allí la pusieron a fregar los suelos Era la princesa La princesa de los harapos La princesa de las basuras Claro Una princesa que para comer Clegaba los suelos Pero un día La princesa conoció al príncipe ¿Dónde está el cocinero? No lo sabes ¿Sabes hablar? Bueno, es igual Escucha Dale un recado al cocinero Hoy se celebra un gran baile en palacio He visto el menú y quiero que sirvan pato Él sabe que a mí me gusta asado a la naranja No se te olvide ¿Y esa mirada? Es una mirada Si cobraran impuesto por mirar Todos seríamos mendijos Señor ¿Cómo te llamas? No tengo nombre Me llaman extraviada Bien Señorita extraviada No debes mirar a los príncipes No está bien siendo tan pobre Y tan fea ¿Por qué coméis patos? Son inofensivos ¿Por qué me gustan? A mí también Por eso no los como Transmite mi recado Y cuida tus modales Patos asados a la naranja Una docena Y allí estaban los doce patos Sobre la mesa real Y mirando fríamente Mientras las jóvenes de la corte Bailaban luciendo las joyas de sus padres Mirando fríamente Allí estaba el príncipe apuesto Admirado Distanciado Los padres le miraban esperanzados Sin embargo el príncipe sonreía Y no bailaba con nadie Hasta que ya tarde Sin ser anunciada Entró una misteriosa joven Con vestido deslumbrante De seda pálida Color de luna ¿Y qué podía hacer el príncipe Sin acercarse a ella? ¿Qué podía hacer el príncipe Sin bailar con ella? Y bailaron Estaba escrito Formaban una pareja Como forman pareja La izquierda y la derecha La mañana y la noche La oscuridad y la luz Pero cuando paró la música Esperad No sé vuestro nombre Esperad Oh amigos míos El príncipe quedó fascinado Agitado Estremecido Se había prendado de ella Irremediablemente El príncipe ha pedido Toallas limpias ¿Dónde están los demás? Arriba Todos ocupados Van a dar otro baile Y aún no nos hemos recuperado Del último Oye Tú Llévaselas ¿Habéis pedido toallas? Espero que estén limpias Lo siento Es que os doy asco Tú me asombras Mira Los gatos matan ratones Las gallinas ponen huevos ¿Y eso qué significa? Significa que existe una relación Entre las cosas Yo contigo no tengo nada que ver No me das asco Porque ignoro tu existencia Comprendo Y ahora Márchate Y no te muevas de abajo Despabila El príncipe solo veía plumas El príncipe solo veía harapos Llegó la noche Llegó el baile Acudieron muchas jóvenes hermosas Todos bailaban Pero el príncipe estaba solo Esperanzado Con la mirada puesta En la puerta principal Nada Ni el menor rastro De pronto Un silencio Los invitados Echaron a un lado Y allí estaba Con un vestido Con adornos de plata Como las estrellas He de irme No Por favor Ignoro todo lo que no seáis vos Me resulta difícil creeros No puedo ni dormir No pienso más que en vos ¿Dónde vivís? Donde las gallinas matan ratones Y los gatos ponen huevos ¿Qué? ¿Qué? No os vayáis ¿Qué os sucede? ¿Cómo? Parecéis muy tristes Nadie Nadie más en todo el palacio Ni en el rey No se atrevería a hablarme así ¿Estáis enamorados? ¿Es eso lo que os preocupa? Tú no podrías Comprender lo que siento O lo que os preocupa Es que tal vez la améis Solo por sus hermosos vestidos Aunque fuera vestida de harapos Aunque fuera la más pobre de las pobres La amaría Porque mi amada tiene unos ojos ¿Sí? Perfectos Su voz es... Es perfecta No, no es por sus vestidos ¿Cómo... ¿Cómo podrías tú comprenderlo? Casaros con ella Eso quiero Es mi deseo Pero no sé dónde encontrarla Entiendo Yo... A mí me ocurre algo parecido ¿Qué consejo podéis darme? Bueno... No conozco a vuestro amado ¿Cómo es? Apuesto Rico ¿De veras? Orgulloso Veréis, cuando yo pienso en él La cabeza me duele El estómago me arde Siento cosquilleos internos Y me da vuelcos el corazón A mí también A mí también Sí, eso es amor Es terrible Yo no creo que esté enamorada Por supuesto que lo estás Vuelcos el corazón y cosquilleos Está muy claro Estraviada Tengo que irme ¿De dónde demonios te has metido? Eh... Oye No digas que hemos hablado Como queráis Es que... Ya sabes Un príncipe y una... ¡Estraviada! Un príncipe y una extraviada Sí, sí El príncipe estaba enfermo de amor Aún no había anochecido Y esperaba en la terraza Frente al salón del baile Esta noche pensaba Esta noche voy a ver a mi amada Aún no ha llegado Y este es el último baile ¿Me quieres dar los platos? Anda, mira esta Qué prisas Ni que la estuviera esperando a ella Por eso el príncipe está así Porque no ha terminado de lavar los platos ¡Qué hermoso! Pero suena la campana Y el idilio se acaba Al día siguiente El príncipe hace una proclamación En el palacio Se casará con la joven gorda o delgada A quien le sirva la zapatilla dolada ¿A que sí? Bueno Pensó Cenicienta Lo mismo que ocurrió con el dedo Ocurrirá con el pie El anillo la había hechizado Podría salvarle la zapatilla Hay mucha cola Pero no le sirve a nadie Yo quiero probármela Nunca se sabe ¿Tú? Pero si tú tienes pies de elefante Eso no es cierto ¿Y tú? Aún no te he preguntado ¿Qué piensas de esto? ¿No te la vas a probar? A lo mejor Y subió al salón Y a que no sabéis Quién se estaba probando La zapatilla dorada No te sirve a mí No te servirá a ti Mi pie es más pequeño Si pudiera Si pudiera Entró Me sirve Me sirve No es posible Me sirve No podéis ser vos Pero bueno Me sirve Mirad Reclamo a este apuesto príncipe Por esposo Ateniéndonos a la proclamación El príncipe deberá casarse Con esta mujer Que puede llevar la zapatilla dorada Princesa hermana mala ¡Princesa hermana mala! ¿De dónde? De muy lejos ¡De muy lejos! Hija de... De nadie No tengo padre ¿Sabéis? Mamá murió hace mucho tiempo Y papá el año pasado Era muy viejo La princesa hermana mala De muy lejos Hija de nadie Se casará con el príncipe Al amanecer ¡Y ahora puedo quitarme ya La zapatilla, por favor! ¿Por qué? Porque no hace juego ¡Ay! Y me queda un poquitín apretada ¡Solo un poquitín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, a decir verdad Me están entrando Unas ganas de chillar ¡Ja, ja, ja! Hermano ¿Podrías ayudarme A quitarme esta preciosa zapatilla? Quítamela del pie Estoy a punto De ponerme a gritar Como una loja ¡Ay! Me parece que la pierna Se me está poniendo Un poco morada ¡Sí! ¡Ah! Quítamela de una vez ¡Eh! Señora Reclamo mi derecho A probarme la zapatilla Es una zapatilla Para damas No para animales ¿Quién es? Échenla de aquí ¡Llévensela! Se llama extraviada Señor ¿Puedo? Adelante ¡Puedo! ¡Ah! ¿Le sirve? ¡No es posible! Me sirve Mantendréis vuestra promesa ¡No seáis estúpidos! ¿Cómo vais a casaros con esa? Me casaré Cumpliré mi promesa ¡Felicita! 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 Mi princesa Sois vos Cariño, cariño Se decían el uno al otro Amor, amor Y si el príncipe no sabía algo de ella Ella se lo decía Hablaron, hablaron Hablaron de esto Hablaron de aquello La historia del anillo La historia de la piel con plumas Y lloraron la muerte de su padre Se rieron de la pobre extraviada Perdonaron a sus hermanas Danzaron un día entero Sin parar Y... 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 Bueno, después de aquello Estaban tan cansados Que se quedaron dormidos Y ahí de mí Si no les despierto pronto No se podrán casar nunca ¡Felicita! 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 ¡Felicita!